Y con motivo de la cercanía de las fiestas patrias, el Automóvil Club de Chile lanzó la campaña Hashtag Cuida a tu Hijo, la que pretende evitar accidentes del tránsito que involucren precisamente a menores. Queremos conocer más al respecto, para eso saludamos a Sebastián Fuentes. ¿Qué tal Sebastián? Buenos días. Muy buenos días Paola, Sebastián. Claro, porque septiembre es un mes bastante complicado, ya lo veíamos en despachos anteriores con los volantines, pero también qué pasa con los accidentes de tránsito, hay una alta tasa de accidentes de tránsito y también la gran preocupación está centrada sobre todo en los niños de 0 a 12 años con el uso de las sillas, porque las cifras dicen que un 48% de los padres no ocupa sillas cuando van con menores arriba de un auto. Estamos junto a Alberto Escobar, gerente de Asuntos Corporativos del Automóvil Club Chile. Muy buenos días. Buenos días. Hay un eslogan, hay una campaña que parte el día de hoy, si nos puede contar más detalles sobre esta campaña que se llama Cuida a tu Hijo. Bueno, el año pasado murieron 63 niños en siniestro de tránsito y resultaron más de 5.000 lesionados, por lo tanto, este año queremos hacer un especial énfasis en el cuidado de los niños. Es la primera causa de muerte violenta en niños, los siniestros de tránsito. Entonces, ahí la importancia de crear conciencia, porque como bien decían, el 48% de los padres no utiliza la silla. Hay un 10% de personas que todavía trasladan a los niños en sus brazos. La semana pasada ya tuvimos que lamentar la muerte de un lactante. Entonces, queremos una vez más insistir sobre la importancia y el significado que tiene la utilización de estos elementos de seguridad, que son extremadamente importantes. La diferencia entre usar una silla y ir en los brazos de los padres es que el 80% de las veces los niños salen arrojados por el parabrisa y pueden resultar muertos o seriamente lesionados. A 60 kilómetros por hora es como que el niño haya caído en un cuarto piso. Alberto, aquí estamos viendo algún tipo de sillas que en estos momentos se ocupan actualmente. ¿Qué dice la legislación al respecto y hasta dónde tenemos que apuntar? La legislación obliga a que desde 0 a 4 años los niños vayan con un sistema de retención infantil o una sillita de seguridad. Estamos viendo la que es denominada la silla huevo, la silla para lactantes, que va instalada en el sentido contrario a la circulación. Te fijas que esa es desde 0 a 8 o 9 meses. Es muy importante entender que esta silla debe ser instalada así porque el desarrollo muscular, sobre todo lo que es la musculatura del cuello, no está bien desarrollada en los lactantes, entonces la cabeza, que representa con el 40% del peso, no es posible sostenerla. Entonces, de ahí la importancia que vayan en esta silla. Una vez que ya están más grandes, los ponemos en la silla frontal, donde ya van mirando hacia adelante en el sentido del tránsito. Es importante recordar que las sillas lo que producen es mucha protección. Son cabeza, todo lo que tiene que ver con la clavícula, obviamente la pelvis y el fémur, que son los áreas donde reciben mayor lesión en los niños. Entonces, esa es la diferencia entre llevar a un niño en brazo. Ahora, también recordarle a los papás, sobre todo ahora que vienen los fines de semana largos, hay más de un 80% de papás que sacrifican a los niños sacando la silla y poniéndolos a los niños en brazo de los padres o de la abuelita. Ahí vamos a tener que hacer una insistencia. Yo sé que las abuelitas quieren andar con los nietos en brazo, pero la verdad es que por mucho amor que tenga la abuelita con su nieto, no va a lograr sujetarlo ante una desaceleración y vamos a estar lamentando la muerte o una seria lesión de los niños. Lo preferible es los niños siempre en sus sillas de seguridad y evitar llevar niños adelante en los asientos delanteros también, porque son más pequeños, algunos autos ya vienen equipados con los sistemas de airbags y le podría causar daño. Pero Alberto, tú me decías que hay algo que es bastante clave, por ejemplo, para determinar cuándo el niño puede dejar de usar la silla, que ya es cuando puede tocar el suelo. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tomar en cuenta? Sí, mira, es bien difícil determinarlo. Los padres no saben cuánto pesan los niños. Entonces, siempre hay como... está en el área rara. La manera más sencilla, sobre todo cuando los niños están más grandes y empiezan a reclamar que ya ellos quieren irse sentados, es sentarlo en el asiento trasero del automóvil, con la espalda pegada al respaldo, ponerle el cinturón de seguridad. Si el cinturón de seguridad no se le deposita en el hombro, le queda aquí o más arriba, sencillamente no está apto para andar así suelto y tiene que volver o a un alzador o a la silla. La reducción de muerte o de accidentes que se pueden evitar ocupando estas sillas, ¿cuánto? Es muy significativo. Es decir, el 80% de probabilidades de resultar seriamente lesionado o muerto ocurre por no usar sillas de seguridad. Las sillas son una verdadera armadura, una especie de exoesqueleto que protege en todas las partes sensibles de los niños. Por lo tanto, es tan importante utilizarlo y la verdad es que en los precios hoy día tenemos rangos que pueden ir desde 50.000 pesos hasta más allá de 300.000. Pero con una silla de 50.000 pesos la seguridad es significativa y una silla comparada con un día útil de un niño es 20 veces más barata. Por lo tanto, si nos interesa también el tema económico, yo creo que aquí hay una obligación moral y legal de que los niños siempre sean trasladados en sillas de seguridad. Ahora, en las cifras que ustedes manejaban, Alberto, hay algo que es bastante particular porque la mayoría de los accidentes ocurren a 8 kilómetros de la casa. Hasta el típico voy y vuelvo, ¿no? Exactamente. Esa es una consideración muy importante de tener en consideración porque en general hay una tendencia a decir yo uso el cinturón cuando voy en carretera, pongo la silla en los viajes largos, etc. La verdad es que los datos que nosotros tenemos han registrado que a menos de 8 kilómetros se producen prácticamente el 80% de los siniestros viales con resultado de muerte o lesiones. Entonces, es la típica, voy a dejar al niño al jardín, al colegio, voy y vuelvo, voy a ir al supermercado y vuelvo. En todas esas instancias, la probabilidad de ser parte de un siniestro de tránsito son muy, muy altas. Por lo tanto, uno no puede elegir dónde chocar, ni a qué hora. Entonces, ahí la importancia, una vez más, llega a ser majadero, los niños siempre, siempre en sillas de seguridad. Muchísimas gracias, Alberto Escobar, gerente de Asuntos Corporativos de Automóvil Club Chile, entregando las recomendaciones también sobre el uso de las sillas y este hashtag que se llama Cuida a tu hijo, que van a viralizar una campaña para el uso responsable de este tipo de instrumentos, porque claro, resulta que el típico accidente, como nos decía, a 8 kilómetros está el voy y vuelvo, pero lamentablemente en muchos casos solamente hay ida, pero no vuelta, Paola Sebastián. Bien, Sebastián, muchísimas gracias, sin duda. No hay justificación, los niños tienen que ir en la silla que corresponda a su talla y peso. Muchas gracias, hasta la próxima.